hola amigos de las diferentes plataformas digitales en el mundo actual queremos ofertarle lo que es esta propiedad una propiedad ubicada en carretera masaya nindiri managua esta propiedad consta de lo que es un área total de terreno de mil barras cuadradas y una casa de dos plantas con 220 metros de construcción esta casa cuenta de lo que son tres habitaciones tiene lo que es su área de sala de visitas área de cocina con gavetero y su pantry área de porche área de lavandería y secado de igual manera cuenta con lo que es una habitación para huésped o visita en sí toda la propiedad está en óptimas condiciones para poder habitarse y vivir tranquilamente en un ambiente muy placentero alejado del bullicio a sólo un minuto de lo que es el centro de la ciudad de nindiri o bien hacia lo que es masaya o managua de igual manera a sus alrededores podrás encontrar centros de compra gasolinera colegio ferretería centros de entretenimiento todo muy accesible y de fácil acceso con referencia a esta propiedad de igual manera tiene lo que es un área en vista hacia lo que es la laguna de masaya y de igual manera hacia el volcán masaya si tú estás en interés en esta propiedad si tú deseas ver esta propia en si tú deseas recorrer la propiedad puede llamarnos a los teléfonos 505 25 22 22 35 o al celular 505 81 94 0 28 aquí tengo whatsapp activo en el cual puedes dejar tu mensaje tu nota de voz y con muchísimo gusto estaremos dando respuesta a tu inquietud para todos nuestros futuros inversionistas que están de igual manera fuera del país y están en interés en esta propiedad podemos agendar una fecha hora y lo cual nosotros podemos realizar lo que es una transmisión en vivo saliendo de lo que es el centro de la ciudad de masaya hasta llegar hasta la propiedad así tú puedes ver y tener referencia desde donde está ubicada en las vías de acceso que hay hasta la propiedad todo lo que vas a recorrer y poder tener algo preciso y claro y como puedes ver en el vídeo tiene lo que son sus baños cuartos principales equipados todo muy cómodo y con privacidad preguntarás el precio de esta propiedad es un super precio de mercado es una súper oferta la que hoy en día estamos actualizando estamos escuchando propuestas estamos escuchando oferta de igual manera estamos anuente a lo que es una permuta una propiedad una finca una quinta aquí en lo que es la zona sur como puede ser carazos san marco jinotepe diriamba vemos opciones escuchamos propuestas vemos propuestas y así puedes poder llegar a un acuerdo y hacer negocio no olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales tanto en facebook youtube e instagram en donde a diario estamos actualizando ofertas inmobiliarias y que pueden ser de tu interés y está la propiedad que tú deseas ver estamos anuente ante cualquier duda o cualquier comentario o cualquier sugerencia a no saber con muchísimo gusto te fácil facilitaremos toda la información requerida con respecto a esta propiedad es una super ganga es una oferta no puedes dejar pasar esta oportunidad de inversión una excelente ganga en mercado inmobiliario con respecto a esta propiedad muchísimas gracias te dejo parte del vídeo para que puedas ver un poco de recorrido de dónde está ubicada la propiedad y así tener algo de referencia gracias y comparte 2 y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.